Chicos, en el día de hoy tenéis que reventar el botón de me gusta si no queréis que este green.exe.exe.exe Porque da muy mal rollo, chavales. Vaya por vosotros esta noche, revienta el botón de me gustas antes de que se entere que tú no le has dado me gusta. ¡Bajón! Muy buenas, robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta que nos encontramos en el servidor de los skins más poderosos, más brutales y más .exe, podría decirse. Porque aquí encontrábamos los skins de Sonic.exe y hoy, chavales, os voy a traer unos skins brutales de Rainbow Friends. Sí, chavales, Rainbow Friends, ese juego que no sacan el capítulo 2, que supuestamente van a hacer un capítulo 2 porque de hecho lo han dicho supuestamente en Twitter. Bueno, sí, lo han dicho en Twitter, no es supuesto, lo han dicho, pero a lo mejor, bueno, ya veremos si lo hacen, chavales. Y bueno, chavales, he comprado el Game Pass para poder tener acceso a los skins súper tochos. Ya veréis, o sea, veréis que skins, chavales, dan un cagote y medio. Preparad el pañal porque a lo mejor os lo estáis encima. Preparad el pañal porque seguramente os lo vais a hacer encima. Avisaos si estáis. Yo, bueno, a lo mejor tengo que irme al baño. Antes de comenzar a grabar, chavales, había visto yo en un servidor antes que por aquí había un skin de Green, me parece que era, que estaba por aquí, y la verdad que he estado revisando y no está, pero me acabo de dar cuenta que aquí hay una especie de Blue, que no es Blue, sino que es amarillo, que no se llama Blue, se llama Tal Baldi, Bambi, perdón. Así que a lo mejor este de Tal Bambi es el Green que quiero decir. Bueno, no sé si... ¡Mira cómo se mueve, tío! Hola, estoy un poco gordo porque me he comido a suscriptores que no le dan me gusta. Vale, en este juego no sé si os acordáis que hacen como la mezcla de los movimientos de FNF. Fijaos, aquí están, chavales, mira, a la derecha, izquierda, abajo. Mira, abajo, abajo, se le cae la cabeza. Arriba, estira, derecha. Izquierda, abajo, arriba, derecha. Oye, ¿cuáles nos gustan más estos? A ver, yo creo que el de abajo, mira. El de abajo es el mejor, sin duda es el mejor. Vale, vamos a resetearnos y vamos a ver si la cosa esa que está al lado que dice Tal Baldi también es el Green que yo había visto en un servidor público. A ver, ¿será esto? Yo creo que los quitan para que no haya alaje en los servidores. A ver, ojo. ¿Qué es esto, tío? ¡Ala, qué guapo! ¡Ala, qué bestialidad! Mirad, es un Blue que le está poseyendo un Purple que además le está poseyendo Pibi. Mirad que está siempre anglicheado. ¡Ala! No me lo esperaba, tío. Oye, o sea, 100% mi sorpresa es genuina, chavales. O sea, ¡ala! Eh, en comentarios quiero que me pongáis de todos los skins que vamos a ver en el día de hoy nota del 1 al 10. El primero de todos yo le doy un 2 porque no da miedo. O sea, anda muy divertido y tal, pero no da miedo. ¿Este? Uf, o sea, un 9 o un 10 en comentarios, chavales. Oh, vale. Vamos a darle aquí al susto. Fijaos que pone Skari Jamsker en un momento. A ver. No tiene ruido, ¿no? ¿Qué está haciendo, tío? Supuestamente es el Jamsker. ¿No tiene ruido? Yo no tengo esto puesto. Espérate. Vale, sí, sí, lo tengo puesto. Pues no hace ruido, ¿no? Vale, vale. El Jamsker baja nota. O sea, si estaba pensando darle un 10, le voy a poner un 9. O un 9 y medio porque el Jamsker no tiene ruido. Pero, chavales, es guapísimo. ¡Me encanta! Claro, entonces a lo mejor han quitado el skin de Grimm que yo decía. Porque si no es este ni es este, este no va a ser porque este va a ser el que dice. No, sí, este es el que dice, evidentemente. ¿Qué es esta cosa más extraña? Que se puede cantar y todo. Arriba, derecha. Esto no es de Rainbow Friends, ¿verdad, chavales? No, esto no. Esto no me gusta. Oh, mirad qué guapa la PB. Esta está súper bien hecha. La verdad que no tiene nada que ver esto con Rainbow Friends, pero la PB me encanta. ¡Está guapísima! Bueno, creo que voy a dejar de buscar al Grimm este que yo os digo. Luego, si me acuerdo, me meto en un servidor público a ver si alguien se lo ha puesto. Y os lo puedo enseñar. Vamos ahora a los skins que yo sabía que daban miedo. O sea, este de aquí de antes no sabía que daba miedo, chavales. Aquí dentro están, chavales, mirad. Pone, Generation 2 and Ignore. Eh, ¿entendéis algo de lo que acabo de decir? No, ¿verdad? Seguramente realmente no signifique nada. Voy a entrar mirando hacia abajo porque no quiero spoilers todavía. ¡Uy! Casi, chavales. Vale, tenemos por aquí Baby Purple, Lavender, Lime, la cosa esta que se llama Trin, que es como árbol y green. Y aquí tenemos un Blue que se llama Blue 2, Blue 2. Vale, vamos a empezar con el Baby Purple, que es el más mono de todos. A ver, ya soy... Mira, 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 ya soy... Espérate, espérate, no quiero, no quiero, no quiero spoiler, no quiero spoiler. No quiero que lo veáis. ¡Mirad qué bonito! El Baby Purple está para chuchar. Robi, habías dicho que esto daba miedo. Eh, vale, sí. La verdad que esto no da miedo, ¿verdad? No, no da nada de miedo. Y de hecho no tiene la opción esta de poder bailar. ¡Ay! ¡A que no da miedo ese! Mira como... Está como llorando, tío. ¡Hala, qué guapo! Espérate, 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 espérate un momento, espérate un momento. Me voy a poner aquí, me voy a poner aquí. ¡Mira! ¡Este! ¡No me lo esperaba para nada, tío! ¡Claro que se puede correr en estos juegos si cambian la imagen! Espérate, esto tengo que verlo con el primero de todos. Con el segundo, mejor dicho. A ver, vamos a volver a colocarlo. Bueno, bueno, es que es brutal. A ver si corre este. ¡Sí que corre, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Está genial este! Vamos a mirar el lima este que supuestamente es una especie de green, pero raro. ¡Mirad! ¡Es literalmente una lima! ¡Es como una especie de limón! Bueno, una lima, la verdad que la lima... Conocéis todos la fruta, la lima, ¿no? Oye, este... A ver, Robby, nos habías prometido que este va a dar miedo. Pero ¿cuántos demonios va a empezar a dar miedo? Y de hecho tampoco tiene lo de poder bailar, tío. Mira que... ¿Cómo? Oye, oye. A ver, a ver. Oye, a ver, no da miedo, pero da un poco de mal rollo, ¿no? Miradle la cara de cerca, miradle la cara. Esas pupilas ahí dilatadas. ¡Uh! Como no le hayáis dado me gusta al principio a este vídeo... Esta versión rara de green... ¡Uh! También va a ir a por vosotros, ¿eh, chavales? Yo no me la jugaría, así que ya sabéis. Vale, ahora tenemos dos opciones. El blue two, que según parece aquí en la imagen son como dos blues en uno. O el trim. Yo voy a dejar el trim para el final. Vamos a ver este. ¡Oh! ¡Mirad qué guapo, tío! Tampoco tiene lo de bailar. Mirad que aquí falta la cosa esta de poder bailar, el botón de poder bailar. O sea, tiene... Es un blue... Espérate, aquí no se ve bien. Aquí, aquí se ve bien. Es un blue que tiene otro blue en la mano. A ver, tiene como la sangre negra aquí. A ver cómo es corriendo. Parece que va a lanzar como si fuera una pelota el otro blue este extraño que tiene una corona. Bueno, a ver, este... Bueno, no he puesto nota a los anteriores. Anteriores. Ojo, el purple este baby, cuando corre, me mola un montón. O sea, sin correr tampoco mola tanto porque no da mucho miedo, ¿no? O sea, bueno, realmente no da nada de miedo. Pero cuando está corriendo... ¡Uuuh! Ese sí que mola. Y este... Este no da tanto miedo. Pensé que iba a dar más miedo. Este le voy a dar a un 6. Vosotros en comentarios, ¿qué le dais al blue doble este? En comentarios, ¿eh? Que os voy a estar leyendo. A ver si coincidís conmigo. Antes de ir a por el que yo creo que es el más guapo de todos, que es el trin este... Bueno, a lo mejor luego me llamo una decepción porque no lo he probado. Solo lo he visto, pero sin probarlo. Vamos a ver este. El lavender este. ¡Uuuh! La imagen esta da bastante mal rollo, ¿eh? La verdad. ¡Uuuh! Vale, 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 vale. Salimos de aquí. Y a ver, a ver. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es esto, Teo? ¿Qué es esto? Nos vicieis, chavales. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Parece muy mono, ¿no? ¡Uuuh! No, esto no da miedo, tío. Pero, ¿pero esto qué, tío? ¿Pero esto qué? Pero si es muy cuqui. Pero, Roby. ¿Pero qué me estás contando, hermano? ¿Pero que esto no da miedo? ¿Que dan ganas de darle abrazos? ¿No? No, 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 esto no puede... Roby, no nos engañes más, por Dios. Ahora sí que sí, chavales. ¡Vamos a por el trin! Este es el más guapo. Bueno, creo que es el más guapo. Mira, 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 espérate que no cabe. Mira, 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 es enorme, es enorme, es enorme, es enorme. ¡Hala, tío, que ni siquiera cabe en el servidor! ¡Venga, hasta luego, miradme la boca esa! ¡Hala, es guapísimo, hermano! Me encanta mucho, mucho, mucho. Espérate, vamos a irnos. Por aquí, creo que por esta zona hay como más luz, me parece. Si no estoy mal, a ver si me acuerdo. ¡Placa, vale! Ya está, no pasa nada, chavales. ¡Mirad qué guapo, hermano! Está muy guapo este. Vale, no tiene tampoco el tema del baile, lo cual también resta un poco así que el 10 no se lo va a llevar. Pero el 9 o el 9 y medio... Yo sí que le doy un 9 y medio a este, chavales. ¡Oh, miradle! En vez de la lengua salirle... ¡Ah, caramba! ¡Ah, ya lo entiendo! ¿Qué es esa cosa nueva por ahí? Si tiene un servidor privado. ¿Qué es esa...? ¿Qué cola? Me he quedado como el árbol este, que está así, que no se mueve. ¡Los ojos, los ojos se mueven, tío! ¡Qué mal rollo! O sea, está así porque es un árbol. ¡Claro! Cuando está quieto... Es un árbol, por eso se mete dentro de... ¡Ja, ja! Dentro de la tierra esta y luego estas son las raíces. Me encanta, hermano. Antes de dejar el vídeo, chavales, voy a irme a un servidor público a ver si encuentro el green que yo tenía en la cabeza, que estaba bastante chulo, que hacía cosas guays. Vamos a verlo. Madre mía. Uy, encima soy un noob por alguna razón. No me extraña que quiten todos los skins estos porque es que está súper lagueado, hermano. O sea, esto va súper... Tío, no me gusta ser un noob. Voy a darle a res y quiero a mi personaje. Ahí está. Así me gusta. Vale, vamos a ver si alguien lo tiene puesto el skin que yo os digo. Me está dando rabia que nadie lo tenga. O sea, no encontrarlo porque está bastante chulo. No sé si les habrán denunciado o algo así. Beta Morphs. Espérate un momento. Beta Morphs. Un momento. Espérate, espérate, espérate. Haggy Baggies. ¿Qué es esto? Vamos a probar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, esto. Esta cosa, tío. Esto es muy extraño. Esto no es un Haggy Baggy ni esto tampoco es de Rainbow Friends, ¿verdad? Lo... ¿Pero qué es esa cosa? Pero esto es un skin, tío. Pero si es una especie de meteorito ovni. ¿Qué es eso? No sé qué es, tío. Da muy mal rollo. Vale, voy a probar una última cosa. Aquí en los skins estos de la beta. Y vamos a ver si estos son realmente Haggy Baggies. Me parece raro que sean todos Haggy Baggies. A ver, Haggy Baggy, Haggy Baggy. Vale, sí. Son Haggy Baggies, chavales. Son Haggy Baggies que son muy buenos además. Me encantan. Vale, pues mi gozo en un pozo. Porque no encuentro el green. A lo mejor ya no está hecha, ¿vale? Si alguien ha jugado este juego y sabe de qué green estoy hablando es un green que estaba antes aquí. Donde está la cosa esta tan guapísima que me encanta. Antes había un green ahí. Así que, bueno, pues lo han quitado. Ya no está. Yo lo voy a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad, reventad la botonita de me gusta. Si queréis más vídeos de Roblox en el canal, recuerda que os has llegado a un nuevo. Suscribirte para unirte a la familia de los Robichuelos. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Ah, y nota de todos los comentarios. ¡Adiós!